Anda súper bien, Rafita, que anda volando. Seis goles. Goleador, uno de los goleadores del fútbol colombiano, mire. No llegó como goleador, pero le está sumando. Y eso es lo que vale, ¿no? Don Andrés Armiento, gran extremo del equipo americano, que han cumplido el objetivo. ¿Cómo le va? Bienvenido, el Supercombo del Deporte los saluda. Hola, mi hermano. Buenas tardes. Un saludo muy especial para todos. Estamos bien, gracias a Dios. Y contentos por lo que se ha venido dando. Fernando, ¿pensó que iba a ser goleador del campeonato o uno de los goleadores del campeonato en este semestre? Pues, mi hermano, creo que no me lo había... En esta temporada no me lo había imaginado, pero creo que ese trabajo se viene reflejando ahora, pero creo que ya me lo había visualizado antes. El año pasado y en años anteriores me había visualizado estar en la tabla de goleador. Y bueno, gracias a Dios estoy ahí en esa tabla y espero seguir sumando. Sí, y sus goles tienen una característica especial. Primero, son bonitos. Generalmente sus goles son de muy buena factura. Pero básicamente usted haciendo la diagonal de afuera hacia adentro. Casi siempre termina adentro y ahí es la posición donde a usted le gusta más llegar, ¿no?, para definir. Sí, a mí me gusta mucho llegar a gol. Yo desde que estaba en las inferiores de Nacional siempre jugué de nueve, me gustaba hacer gol. Y bueno, como ustedes muy bien ven acá, siempre llego al segundo palo, siempre piden el punto penal, siempre para hacer gol. Y bueno, creo que ya tengo eso desde pequeño. No, además, si usted es extremo, rápido, veloz, gambeta y mete gol, tiene asegurado el futuro. Porque hoy el extremo que no meta gol, ya la sola habilidad no le está bastando. Eso es lo que está marcando el mundo del fútbol. Así que ya preguntarle a un extremo si tiene gol es casi que una obligación. Le quiero preguntar sobre ese movimiento. ¿Es planeado con el entrenador, trabajado con el entrenador o es un movimiento suyo? Bueno, eso más que todo he trabajado en entreno. Siempre, un día de la semana siempre trabajamos esa parte. Y bueno, yo siempre ante los partidos también visualizo como... Siempre anotando. Y creo que por eso siempre... En algún partido siempre me quedo una oportunidad de gol. Y bueno, trato de concretarlo. Y bueno, gracias a Dios, como ustedes ven, ahí estoy en la tabla de goleadores y espero seguir sumando. A propósito de movimientos, usted también tiene unas funciones defensivas, ¿cierto? Unos oficios defensivos. ¿Por qué no nos explicas sobre todo lo del último partido? Porque a nosotros nos sorprendió el profesor Guimaraes con la formación, utilizando a barrios y utilizándolo usted abiertos. Pero ambos tienen una obligación de venir a hacer las veces de lateral cuando el equipo queda prácticamente con tres centrales. Sobre todo que Velasco se incrusta como un zaguero central y ahí es donde ustedes tienen esa obligación de venir a defender. Eso requiere de un esfuerzo físico de ustedes dos, ¿cierto? Porque esa ira y volver a terminar una jugada a defender, eso no es fácil. Háblenos de ese movimiento defensivo que tiene... ¿Qué hacer usted en el América, Sarmiento? Bueno, como ustedes muy bien ven, nosotros a veces jugamos con la línea de tres. Entonces el profe, tanto a Barrio como a Mena y mi persona, siempre le pide a uno que llegue a defender o darle una mano al lateral. Entonces nosotros en cada partido siempre tratamos de ayudar al lateral que esté por nuestra banda y aportar también ataque. Creo que uno también jugando en la línea de cuatro también le toca sí o sí defender, sino que en la línea de tres no le toca bajar un poquito más, pero ya uno, pues, ya está acostumbrado, como ustedes muy bien ven, siempre llegamos a línea final a acompañar al lateral. Entonces, eso lo trabajamos en la semana y en los partidos se ven reflejados. Y cuando hay cuatro, eso que a ustedes no les toque tanto regresar, ¿les da más aire para atacar mejor? Es decir, si lo pudieran elegir a usted que no tuviera que hacer haciendo el tres, sino haciendo el cuatro y darle más posibilidades ofensivas, ¿le gusta más? Sí, uno cuando juega en la línea de cuatro uno tiene más aire para así hacer lo que uno sabe que es encarar, hacer su jugada, hacer su finta y todo, pero jugando en la línea de cuatro me siente siempre mejor, pero uno está preparado para lo que el profe quiera plantear y todo lo que sea para el bien del grupo siempre vamos a aportar. De estos equipos ya en final, porque tenemos que pensar en finales ya, ¿no? Y tenemos que pensar en el cuadrangular. Usted dirá, no, de los siete que están rivales, cualquiera que llegue, pero ¿tiene preferencias por algún rival en ese cuadrangular? Pues bueno, primero estos partidos que vienen vamos a sumar todo lo que podamos y preferencias sí por equipo, ¿no? Creo que uno para llegar a finales, para estar allá y salir campeón, hay que ganarle al equipo que se enfrente, ya sea del cual o visitante. Entonces, pues preferencias sí, no tengo. Pero aquí entre nos, ¿cuál es el más bravo de todos esos? Creo que como ustedes muy bien ven, están nacionales, están millonarios, son muy buenos equipos, que juegan muy bien y bueno, serían unos lindos partidos, creo que quedamos pendientes y esperemos que en finales podamos enfrentarnos y bueno, y ganar el mejor. Sí, porque entre otras cosas es una deuda pendiente, ¿no? Estos equipos, justamente, nacional, millonarios, águilas, que por ahí a usted se le escapa porque pues no es de los mediátricos, pero para mí uno tiene que contar con águilas, es un equipo que juega también al fútbol, no lo puede descartar, así que, digamos que, para cambiar un poquito la pregunta, ¿mejor enfrentar a equipos que te juegan mano a mano o mejor enfrentar a defensas más espesas? Sí, creo que siempre es mejor enfrentar a un equipo que propone también, que va mano a mano, porque no sabiendo con la clase de jugadores que uno tiene como en el frente de ataque, siempre va a ser bueno para uno, entonces, para mí, sería mejor un equipo que salga a jugar, que salga a proponer para así también poder hacerle daños. 12, 8 minutos. Sarmiento, del tiempo que usted lleva en América, ¿este es su mejor momento o siente que le falta por dar algo más? Pues, estoy, en un buen momento, creo que me falta todavía mucho por dar, pero bueno, como le digo siempre, creo que eso con trabajo, dedicación y espero seguir aportando porque tengo mucho para dar. Hola, Andrés, en esos movimientos que se hace físicos durante un partido, ¿usted cuántos kilómetros corre? Más o menos como 9, 6, 8, depende también de la posición que juguemos, ya sea en la línea de 3, en la línea de 4, en la línea de 4 siempre ya corre menos. Pero es que corre tanto que parece que fuera el más. Usted es el más veloz en el América, ¿cierto? Está Mena y está Cristian Barrio que también son rápidos. Sí, a mí se me olvidaba Mena, Mena es muy rápido. Yo creo que está entre Mena y usted, me parece a mí. Sí, Mena es rapidísimo. Sí. Y a propósito, Mena, Barrios, que juegan por la derecha y usted a la izquierda. Y hay uno que no está, que también juega a la derecha, que se llama Iago Falque. Pero con Falque es otro estilo de América. Una pausa más en el ataque. Con los otros son pura velocidad. ¿Qué tanta falta le va a hacer a la América Iago Falque? ¿Y qué tanta falta le va a hacer a Sarmiento Iago Falque? Yo creo que Falque es un gran jugador como ustedes han visto. Siempre le da manos al juego, le da tranquilidad. Siempre le da pausa y lo que le aporta al equipo es mucho. Y a Sarmiento le hace falta mucho porque él de derecha siempre controlaba hacia adentro y siempre buscaba como ese espacio largo al espacio de los laterales. Creo que siempre me decía Manito tira a la espalda del lateral y central. Siempre trataba de colocarme la bola y entonces creo que en esa parte va a hacer mucha falta porque siempre trataba de buscar ese pase largo. Sí. Es que el que le hizo Carlos Darwin para el segundo gol contra Huila es de esos pases especiales, ¿no? Sí, sin gran pase. Me dijo Mano Mosa que Darwin es un mago. Sí, claro. Me decía alguien a mí el que tiene esa conducta, tiene esa técnica y el veloz le decían popularmente póngame a correr. Usted le dice así a sus compañeros, póngame a correr. Póngame a vivir. Cuando es así que yo estoy con el yo le digo así a Darwin o a Portilla o a Leis cuando el el lateral está conmigo estamos ahí al igual siempre que me la tiran al espacio porque cuando el lateral sale siempre le voy a atacar al espacio y por velocidad siempre me lo voy a ganar. Entonces me gustan esos laterales también que que salen así porque siempre van a dejar ese espacio y como ustedes muy bien vieron con sí estar con Huila con Nacional también hubieron varias jugadas donde el lateral salía y dejaban el hueco y quedaban mano a mano y siempre trataba de decirle a Darwin Manito pónmela allá que allá le llego o a Portilla póngamela allá que en velocidad siempre me lo voy a comer. Yo sé que usted está No dudo que usted está feliz en América y todos los jugadores de América pues quisieran que se prolongue su estadía pero usted tiene una deuda pendiente con el fútbol internacional y este momento está jugando como para ser transferido ¿esa idea le vuelve a rondar? Si llega lo vuelve a pensar o quiere quedarse un rato más acá? A mi hermano yo la verdad me siento muy feliz acá mi familia mi esposa también me siente muy feliz acá entonces por ahora disfrutar el momento que estoy viviendo acá y ya después si las cosas se dan bueno usted sabe cómo es el fútbol pero de resto disfrutar el momento que estoy viviendo acá en Cali y la verdad me siento muy feliz Andrés ¿por cuánto firmó en América? Estoy hasta 2025 ah no hay Sarmiento para rato usted va a ser parte del inventario de América si no aparece por ahí un negocio un negocio bueno Don Tulio vende el pan caliente claro Don Tulio vienen tantos millones de dólares por Sarmiento ahí mismo le arranca la mano al que lo ofrece de los seis goles ¿cuál le gustó más y a quién se lo dedicó? No creo que el de nacional fue muy lindo a un palito colocado entonces se me gustó mucho y mis colegios siempre han dedicado para mi esposa mis padres y mi niño que viene en camino Muy bien 12-13 minutos Andrés Sarmiento estuvo usted en el Supercombo del Deporte y le agradecemos mucho que esté muy bien Muchas gracias hermano bendiciones Amén 12-13 minutos Supercombo